Así luce la avenida Benito Juárez, por la que actualmente transitan 273 camiones de 14 rutas distintas que desplazan a miles de pasajeros por los municipios de Guadalupe, Juárez y Cadereyta, pero esto podría cambiar en las próximas semanas con la reestructura e implementación del corredor Juárez para el transporte público. En respuesta a la crisis de movilidad que existe en el área metropolitana, el gobierno del estado contempla reordenar el transporte mediante corredores, por los cuales solo transiten tres rutas. La reestructura arrancaría con el corredor Juárez, el cual, de acuerdo a un proyecto en poder de telediario, tendría 11 rutas alimentadoras que recorrerán las colonias de Guadalupe, Juárez y Cadereyta hasta llegar a la avenida principal. Ahí, los usuarios transbordarán y podrán tomar una de las tres rutas directas que recorrerán toda la avenida Benito Juárez, desde la estación del metro Eloy Cavazos hasta el cruce con Teófilo Salinas en el municipio de Juárez. Las rutas alimentadoras no recorrerán más de 30 kilómetros, incluso la de mayor distancia es la que llevará a los usuarios de Cadereyta a Juárez por la carretera Reynosa. Posteriormente, el recorrido directo de las tres rutas será de entre 43 y 50 kilómetros. De acuerdo al proyecto de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, el corredor tendría tres estaciones de transferencia, que serán lugares donde los usuarios podrán transbordar y tomar otro autobús que los lleve a su destino hacia cualquier otro punto de la ciudad. Estos estarían ubicados en el cruce de Benito Juárez y Teófilo Salinas, en la Expo Guadalupe y en la estación del metro Eloy Cavazos. El proyecto contempla tres tipos de estaciones de transferencia. Entre las opciones están terrenos que adquiera el gobierno, adecuar los retornos de puentes vehiculares o hacer bahías a la orilla de las avenidas para que los usuarios realicen el transbordo. En el documento se especifica que hasta ahora no se ha visualizado un espacio público adecuado en la zona o sus inmediaciones y que la compra de un terreno propio se complica por ser una zona medianamente consolidada, por lo que tendría un costo elevado. El corredor Juárez pretendía arrancar de manera provisional con la llegada de los camiones de gas natural que adquirió el Estado, pero se optó por postergarlo unas semanas más, debido a que la avenida tiene 10 intersecciones con puntos de conflicto que podrían poner en peligro al usuario del transporte público. Telediario Víctor González Garza